Y en Podemos hay movimientos a nivel nacional. La navarra y eurodiputada electa Hidoya Villanueva se hará cargo de la Secretaría Internacional de Podemos en sustitución de Pablo Bustín Duy. Villanueva fue senadora por designación del Parlamento Navarro en la décima y décimo primera legislatura y ocupó la portavocía de Podemos en la Comisión de Asuntos Exteriores.